hola mi nombre es roberto y en este vídeo estaremos realizando la receta de un budín de pan en los siguientes vídeos podemos ver el procedimiento los ingredientes y la forma de preparación los ingredientes para el budín de pan van a ser 500 mililitros de leche 500 mililitros de ley de crema 20 mililitros de vainilla 400 gramos de huevo la rayadura de una naranja pasas y nueces 160 gramos de azúcar y también azúcar para hacer el caramelo de la base y por último la cantidad necesaria de pan en este caso se utilizará concha primero que vamos a hacer es elaborar el caramelo para después vertirlo en el molde que va a ser no vamos a dejar de mezclar el caramelo para que no se queme ya que no tenga grumos se lo vamos a esparcir en el molde para así crear la capa que va a ir el caramelo que ir por arriba del budín una vez que ya esté derritido el caramelo se lo vamos a esparcir a todo el molde y vamos a dejar que se enfríe vamos a cortar la concha en pedazos largos para ir acomodando sobre todo el molde y después agregarle la mezcla de agregaremos la mezcla de leche crema y vainilla a la mezcla de huevo y batiremos para después incorporarlo después de que tengamos la mezcla ya con todos los ingredientes incorporados se le agregaremos al molde con el pan y el caramelo para después llevarlo al horno por 175 grados vamos a vertir la mezcla sobre todo el molde para así crear una capa y que el pan se vaya remojando vamos a compactar todo el molde y después vamos a dejar reposar alrededor de 30 minutos o si quieres puedes dejarlo reposar toda la noche vamos a poner el budín en el horno en bayon maría alrededor de 30 a 40 minutos y después de eso lo sacaremos para verificar que ya esté para después dejarlo completamente reposar en el refrigerador para mañana poderlo desmoldar después de haberlo dejado reposar el budín por toda una noche este es el resultado final y ahora podemos disfrutar una rebanada de budín de concha muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias!